12 menos cuarto de este mediodía que ya está con nosotros de este sábado 13 de mayo del 2023 y son los últimos minutitos de meta sábado así que vamos a darle los muy buenos días a quien tiene el cargo de secretario electoral de la provincia de Santa Fe el doctor abogado Pablo Ayala está con nosotros en este momento ¿Qué tal Estela? Muy buenos días a usted y a toda su audiencia Muchísimas gracias por recibirnos doctor nos imaginamos que debe estar sumamente atareado así que valoramos muchísimo estos minutos luego de haberse vencido el plazo para la inscripción de las listas de precandidatos y precandidatas para todas las categorías para estas elecciones 2023 en la provincia de Santa Fe queremos conocer las actualidades que usted nos quiera compartir Sí, sí, como usted lo indicaba recientemente ayer venció el plazo para que los partidos políticos reciban las listas de quienes van a ser candidatos y precandidatos para la elección del paso del 16 de julio ahora viene una intensa actividad entre estas 48 horas de las juntas electorales tratando de verificar y controlar las mismas para luego el día lunes ya oficializadas por las juntas electorales esas listas se inscriban en la secretaría electoral Bueno, doctor, respecto del cronograma electoral para estas elecciones 2023 bien lo acaba de indicar ayer 12 de mayo a la medianoche finalizó el plazo de inscripción para los precandidatos ante las autoridades partidarias cierre de listas ¿Qué se avecina? El 14 de mayo tengo aquí una agenda y lo quería compartir con usted el 14 de mayo finaliza el plazo de aprobación u observación de precandidatos por autoridades partidarias Exactamente, esa actividad es la que realiza las juntas electorales de los partidos de las alianzas que se constituyeron ellos deben verificar que las listas estén completas que tenga respeto a la ley de paridad de género bueno, ciertos requisitos que deben complementar deben controlar las juntas electorales y ellos proceden a hacer una resolución donde oficializan esa lista con lo cual tienen 48 horas para hacer todo el trámite de verificación y resolución luego, el plazo que les sigue es del día 15 que es hasta las 24 horas donde los apoderados de las listas de los frentes electorales deben inscribir esas listas oficializadas en el tribunal Claro, claro Entonces, el 15 de mayo finaliza el plazo para que las autoridades partidarias presenten las listas de precandidatos ante el Tribunal Electoral de la provincia y el 17 de mayo finaliza plazo para fijar en lugares públicos la nómina de electores impugnados No, son de las unidades de detención nosotros tenemos, recuerden en la provincia de Santa Fe los procesados votan con lo cual nosotros publicamos una nómina en todos los lugares que hay detenidos procesados en las que son las unidades penitenciarias Claro, qué importante lo que está planteando Y doctor, el 20 de mayo finaliza el plazo presentación de adhesiones y solicitud de oficialización de listas ante el Tribunal Electoral de la provincia ¿Esto está correcto? Exactamente, sí, ese es un plazo muy importante es el plazo en el cual los apoderados partidarios solicitan al Tribunal la oficialización de sus listas y deben acompañar las adhesiones de los afiliados partidarios Además, ese mismo día deben presentar los certificados de antecedentes penales de todos los candidatos que integren sus listas Es un vencimiento muy importante ese Muy bien Y luego lo que plantea acá el cronograma es el 27 de mayo finalización del plazo para efectuar descargos por escrito por electores impugnados Exacto Esa es una actividad que, bueno cuando uno publica el padrón provisorio siempre hay denuncias de electores observados ¿Qué son electores observados? son aquellos que algún 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 empadronado algún elector de la localidad denuncia a una persona que no vive en la localidad y está empadronada ahí Bueno, nosotros se abre todo un proceso de verificación de esa denuncia y un plazo para hacerla y bueno nosotros ahí enviamos ante las denuncias enviamos los vedores acompañados por la policía y los apoderados partidarios a ver si al domicilio de la persona si se encuentra efectivamente residiendo en el domicilio que está en el padrón Bueno el día todo ese proceso desemboca que el día 17 la persona si nosotros fuimos a hacer una visita y la persona no estuvo no está en el lugar se deja un formulario que el cual ese formulario deben presentarlo o enviarlo gratuitamente por correo postal OCA correo argentino o presentarlo en el tribunal electoral con el descargo luego ese proceso termina si el día 30 donde se publica la nómina de electores impugnados que son aquellos que no no van a votar las categorías locales en el lugar donde están empadronados Claro y doctor Pablo si alguien observa algún tipo de irregularidad anomalía usted podría recordarnos dónde debe dirigirse Sí eso eso ahí depende de qué tipo de anomalía me está hablando si es en base del proceso electoral si es en tema de los observados nosotros tenemos el tribunal funciona todos los días de 7 de la mañana a 20 horas de corrido cualquier tipo de denuncia o presentación que algún ciudadano quiera realizar lo puede hacer tranquilamente en esos días ¿Y de modo virtual online doctor se puede enviar? Sí se pueden hacer denuncias a través de la página del tribunal electoral o en forma presencial a través de mesa entrada Muy bien muy bien Bueno si le parece avanzamos entonces en el cronograma el día 30 de mayo también finaliza el plazo para presentar símbolos emblemas figuras partidarias y fotografía del o los precandidatos Exactamente bueno nosotros del día 30 ya tenemos oficializadas las listas por lo cual los apoderados listas deben traer al tribunal la fotografía de los candidatos y cuál es el logo en el cual va a estar representada la lista en la boleta Recordemos que en la elección paso tenemos como es una interna entre listas de partidos de selección de candidatos cada lista interna tiene su logo más allá del logo que adapte el frente electoral con lo cual bueno son presentaciones que se hacen en el tribunal electoral que son los loguitos y las fotos que después vemos en la boleta Para el mes de junio tenemos que el día 4 se realizará el sorteo del número de orden de ubicación 4 de junio no sé si a ver, a ver hola, hola ay me parece que nos desconectamos bueno entre tanto entonces y dentro de los frentes electorales como están ubicadas las listas ordenadas ah muy bien doctor bárbaro si se me había ido un poquito la comunicación y el 16 de junio doctor Pablo Ayala finaliza el plazo para que el tribunal electoral suministre al poder ejecutivo para su impresión la boleta única oficializada por categoría exactamente ahí ya están las boletas fueron ahí culmina el proceso de oficialización de la boleta recordemos que nosotros antes de este vencimiento hacemos una convocatoria a los apoderados partidarios donde hacemos una demostración ponemos a disposición para que todos los candidatos vean las boletas si tienen que hacer alguna impugnación alguna observación a la boleta eso tiene un plazo para su tratamiento de 5 días luego viene el plazo usted dice que una vez que haya acuerdo no hubo ningún tipo de observación se eleva las boletas los modelos de boletas al poder ejecutivo para que este las envíe a imprimir en las plantas que sean adjudicatarias el mismo 16 de junio finaliza el plazo para los padrones impresos y encuadernados y la designación y ubicación de mesas exactamente si ese es el momento donde se publica el padrón definitivo ahí ya cada elector de la provincia sabe en qué establecimiento en qué mesa de votación va a votar muy bien y el mismo 16 de junio también finaliza el plazo del nombramiento de autoridades de mesa y inicia la campaña electoral paso exactamente bueno ahí nosotros el 16 de junio como usted decía enviamos los telegramas días antes enviamos los telegramas ya a aquellas personas que van a ser autoridades de mesa o jefes de locales nosotros en la prensa Santa Fe usamos la base de datos de los docentes de la provincia de Santa Fe revisamos en la designación de autoridades al cuerpo docente de toda la provincia así que bueno vamos 30 días antes como indicarle vamos a estar enviando las convocatorias bueno doctor Pablo estamos muy agradecidos con este contacto se nos termina el programa pero antes de despedirlo quisiéramos escuchar algún tipo de recomendación que como electores tenemos que tener en cuenta a esta altura del año ya que estamos tan avanzados en el ciclo electoral no bueno fundamentalmente bueno ahora los electores lo que tienen que esperar es la publicación del padrón definitivo que bueno que se publica 30 días antes donde donde va a estar contemplado donde cada uno va a votar pero quiero subrayar una cuestión importante en estos días la Secretaría Electoral Nacional a través de padrón.gob.ar está disponible para su autoconsulta el padrón provisorio de electores nacionales nosotros esa publicación en la provincia de Santa Fe ya venció pero bueno es un consejo que yo siempre le doy a los electores a la gente que siempre realicen la consulta del padrón provisorio porque en el caso de que haya algún error o alguna omisión se puede hacer el reclamo en tiempo y forma porque los padrones provisorios se publican con 15 días únicamente como indica la ley y si uno no hizo el reclamo esos 15 días seguramente cuando llegue la publicación el padrón definitivo no podrá votar o no haya sido salvado esa inconsistencia por eso es muy importante que los electores ahora aprovechen estos días a partir del 5 de mayo ya está publicado en padrón padrón.gob.ar el padrón para hacer la autoconsulta y en caso que tengan algún error o alguna omisión hay una pestaña de reclamos donde eso se tramita directamente con la Cámara Nacional Electoral la modificación o el reclamo que quiera ser el elector Muy bien doctor Pablo entonces finalizar la nota recordándole a la teleaudiencia que el 16 de julio se realizarán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias porque siguen siendo obligatorias las PASO ¿verdad doctor? Sí, sí las PASO son obligatorias igualmente hay aquellos ciudadanos que no quieran participar elecciones PASO hay un formulario en la página del tribunal a partir se publica 30 días antes en el cual aquellos ciudadanos que no quieran participar en la elección PASO o no ir a votar pueden exceptuarse de votar contra el cual lo indica la ley si la obligación de votar es en la en la elección general ¿y quienes han cumplido los 16 años ¿hasta qué mes pueden acercarse a las urnas? nosotros en la provincia de Andafé por ahora por ahora según lo marca la condición son electores únicamente los mayores de 18 años en el régimen nacional sí los menores de 16 17 años pueden votar muy importante recordar esto bueno doctor siempre tan atento tan prolijo en la información si quiere dejar algún mensaje final que le parezca importante ahora o calle para siempre porque se nos termina el programa bueno el mensaje ya lo dije recién que si los que puedan hacer la autoconsulta en www.padron.gov que la hagan que hagan la consulta para que verifiquen sus datos así no los días antes de las decisiones no surten ese inconveniente que no me encuentro en padrón este no soy yo aprovechen la situación que está abierta al padrón para verificar sus datos muchísimas gracias doctor Pablo desde Meta Sábado le deseamos un excelente fin de semana y muchísimas gracias porque sabemos que está hiper recargado en estos momentos del año bueno muchísimas gracias y disposición como siempre saludos a todos muy amable bueno llegamos al mediodía de este hermoso sábado 13 de mayo que bueno haber estado con ustedes